Yo quiero contigo una taja linda, yo quiero contigo una taja linda, yo quiero contigo una taja uroba, que yo quiero contigo Vos quedo esta duro en el, tu solo nada me cela, cuando yo te cele, se dice el amor y te mateate sin querer, te confundí con la otra, con la otra, la otra vez paso y voy, con otra yo me enredo, te ocupe la nota, de la nota, eso no quiere decir, contigo la hice mal, eso no quiere decir, que todo eso me da igual, si quieres me te paquete, si quieres intento se vete, eso no quiere decir, que a ti no me respete, y entonces dime que tu quieres, sobre todos los placeres, sabes que soy mujer viejo, que que va a las mujeres, me vas a ver con una, me vas a ver con dos, porque no quiero a ninguna, tu paso de moda, ya no se dice el amor y te mateate sin querer, te confundí con la otra, con la otra, la otra vez paso y voy, con otra yo me enredo, yo puedo ocupe la nota, de la nota, yo quiero contigo una taja linda, yo quiero contigo una taja uroba, que yo quiero contigo lo que no está duro en él, tu color nada me cela, cuando yo te cele, se dice el amor y enredo, Que el tío es Uchi, que el tío es Fiorra, Camemba Music, si ya fijaste, que macho el bajo, canta Noni. Tú no quieres decir, contigo la hice mal. Solo quieres decir, todos somos igual. Quieres mete pa' quede, tú quieres ir a estos edes. Solo quieres decir, que aquí no me despedes. Que el tío es poquitico, poquitico, a los pocos va a ser pede. Esto es un gratis pa' niños, que aquí no me despedes. Solo quieres decir, contigo la hice mal. Solo quieres decir, todos somos igual. Quieres mete pa' quede, tú quieres ir a estos edes. Solo quieres decir, que aquí no me despedes. Roca, 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 Roca. Reinales, estupendas, super que fenomenal. Reinales, reinales, reinales Zip, Juego con la ilai. Juego con la ilai. Juego con la ilai, no hay más, no es todo lo que hay. Pero esto es lo que hay, esto es lo que hay. Tú lo conoces, bo Tú lo conoces, bo